Muy bueno a todos, como estamos, os voy a comentar los nerfs que ha habido a Fira, hace poco que salió este personaje, es el último que ha salido y ya ha sufrido algunos nerfs, vale Por ejemplo, cambios en el finisher, en el golpe final, pesado por la izquierda, vale La recuperación es de 1266 en vez de 1066 milisegundos, vale, es un poco más lento en recuperación Los timings, vale, del chaining al astroflix, vale, ahora es estático, vale, el encadenar un golpe con otro Ahora son 900 milisegundos y no son entre 600 y 700, o sea, es un poco más lento la transición Y además no es variable, es fija siempre, vale, para que la podáis timear y que no os puedan confundir entre uno y otro El chaining también, los timings que pasan del chaining al ligero, pesado y ataque en zona Ahora ha pasado de 600 a 700, vale, entre 600 y 700 antes eran 500 a 600, o sea que también es un poquito más lento Bueno, ha arreglado un problema que hacía imposible seleccionar la stanza de ataque Vale, antes había un problema que no pedías pasar a la formación de ataque, ¿no? Desde los openers de zone attack y light heavy, vale Light heavy and zone attack openers, vale, bueno Y como no sufrí ese problema, no sé decir Cambios al ataque por la izquierda, el heavy final de cadena y el red moon pins, vale La duración ahora es más lenta, vale, son 133 milisegundos en vez de 700 Lo estoy leyendo en inglés porque en español no están los datos de parche, vale, en la página oficial El wall splats ahora es de 100 a 300 milisegundos, antes era de 100 a 500 Ok, y ahora es un poco más new now moves were less Y ahora también se mueve un poco menos hacia atrás, vale No sé si es la velocidad o estos golpes a la hora de hacer estos golpes, vale Me imagino que sí, que se retrocede menos hacia atrás con estos movimientos Con estos cambios debería de no ser, vale Lo que pasa con esto es que quitan el que sea infinito, el hecho de poder golpear desde la izquierda Contra la pared, volver a hacer pesado, otra vez pum, otra vez pan, ¿sabéis? No podemos hacer esa cadena infinita de pared, pesado, final de cadena, pesado Hacia la izquierda, volviendo otra vez contra la pared y demás O sea que es obvio, ¿no? Que no pudiéramos estar infinitamente haciendo esos golpes Vamos a ver como ha quedado el personaje ahora, let's go ¡Madre mía! Cinco victorias seguidas de los cuervos No, que me he visto esto, de los vikingos, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Ronda 1 Venga, vamos allá Uno Vale Vale, bro Vale, bro Uy Vale, ese es un Shaolin que de la que va para un lado golpea para el otro Vale, venga, cuarta de eso, cien fuegos Lo voy a hacer parries como un tubo Ok Venga Buena lucha, buena lucha Ronda 2 Vamos allá Bum, bum, ok Oh ¿Dónde vas? Y consigue esta mina Ok, mira Bueno Bueno Lo que tengo que aguantar Lo que hay que aguantar, gente Ronda 3 Vaya, por Dios ¡Bum! Ok Gol ¡Venga! Vamos a ir remontando Y hago así Y ahora por ahí Y que la tomo Esto ¡Venga! ¡Venga! Eso siempre es Fue de un juego Ronda 4 ¡Venga! ¡Bum! Vamos allá No No ¡Bum! ¿A dónde vas? ¡Bum! Ok Ahí está Barriendo ¡Bum, bam! ¡Bum! ¡Remontando esto, eh! Ya le estamos pidiendo un poquito de truco ¡Bum! ¿Ese tenía golpe la... ¿Móminos está bien o no? A ver ¿Dónde vas, bro? ¡Entraparé! ¡Bomba! ¡No! ¡Hostia! ¿En serio? ¡Madre de Dios! ¡Rebontada! ¡Épica! ¡Bangalú! ¡Bon combate! Siguiente ¡Mamina! Otro igual que yo ¡Vamos! ¡Me sirve, boludo! ¡Ronda 1! ¡Prestigio 2! ¡Eliya, eh! ¡Mamina! ¡Venga! ¡Papapapapapapapam! ¡Hostia! ¡Venga! ¡No! ¡Fua! Bueno, pues ya vengan listos, ¿no? A pasear Pon Tom ¡Victoria! ¡Ronda 2! ¡Oh! ¡Bum! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡Cuidado, eh! ¡No! ¡Cuidado, eh! ¡Pero con esta! ¡Mira, bro! ¡Esto iba a hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Boludito, boludín! ¡Bam, bing, bam, bing! ¡Dale! ¡Je! ¡Amena! ¡Ronda 3! ¡Ok! ¡Uf! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Vincere! ¡No! ¡Irquera! ¡Pero dios! ¡Vale! ¡Vincere! ¡Vincere! Capicapicapicapicapicapicapicapic ¡Ah! ¡Ey! ¡Oh! Vale No se piquece algo Ahí está Vale, bien Bueno Estoy concentrado pues a lo poco en partida Porque tengo que concentrarme mucho en los timings En manejar los... Mi personaje, el rival, todo Tengo que concentrarme un poquito más, ¿no? De manera más extra porque estoy de no jugar al juego Pero bien, ¿no? Conservo, conservo el flow, eh Bueno... Vamos con el último duelo, va ¡Ufa! A ver... Aramuzana Ronda 1 Aramuzana ¡Vamos ya! Vamos al lío, vamos al lío ¡Bum! Vale, la primera Ok No Te caías, pero te rescato Y te echo un perfect, ¿no? ¿¡Claro?! ¡Victoria! Jajaja ¡Mamá! Ronda 2 El combate aquí Opa ¿Qué vas, bro? Como lo vamos recolocando, ¿eh? ¿Visteis? ¡Boom! Como lo vamos recolocando Mientras Estamos ahí el agarrón Luego va a pegar el pesado De tal manera que Cuando lo golpeemos Para un lado De contra el muro, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? ¡No! ¡Veis! 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 ¡Rapidito! ¡Ay! ¡Rapidito que tengo directo ahora en Twitch! Así que venga Cuando estéis viendo este vídeo No Pero ahora son las 7 menos algo Tengo que hacer un directito ¿Cómo veis el killer? ¿Os gustan? ¿Lo veis potente? ¿Lo veis? ¿El nerfeo necesario? ¿Suficiente? Dejadme en los comentarios, ¿no? ¿Cómo es vuestra experiencia Contra este killer Y con este killer? Y si queréis que suba más vídeos, ¿no? Con este u otros personajes Nos vemos y recordad Mi nombre es Cienfogos Siete Estrocioso Yo Estoy online Nos vemos ¡Siete Estrocioso!